Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos, gracias por estar aquí con nosotros a diario. Tenemos noticias relevantes en este nuevo video, video informativo para hoy. Punte al día con la información. Un enfrentamiento entre las dos potencias nucleares desenlazaría una tercera guerra. Es la respuesta que ha entregado el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, como respuesta a las palabras de Joe Biden, en un posible enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia desenlazado por un supuesto ataque a la OTAN por parte de la federación. Claro, si Putin ataca a un aliado de la OTAN, si continúa y luego ataca a aliado de la OTAN, bueno pues nos hemos comprometido como miembros de la OTAN a defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Entonces tendremos algo que no buscamos y que hoy no tenemos que son tropas de Estados Unidos luchando con tropas rusas. Presidenta de la Federación, Vladimir Putin, en medio de lo que era una reunión de condecoración a unidades militares que están en la operación especial, anunció que se presentará a las elecciones en Rusia 2024. No lo ocultaré. En diferentes momentos tuve pensamientos diferentes. Pero tiene razón, ahora es el momento de tomar una decisión. Me presentaré al puesto de presidente de Rusia. Las condiciones para una paz en base a Ucrania no es viable, es lo que ha dicho en las últimas horas Dmitry Peskov. Esta y mucha más información en este segmento informativo para hoy aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. ¿Qué está pasando en el mundo? Que la federación no va a parar y que puede haber una acción por parte del Kremlin contra algún país de la OTAN en el futuro. Sí, síntoma Ucrania, él no se va a detener allí. Es importante ver el plazo largo aquí, él va a seguir adelante, lo ha dejado claro. Si Putin ataca a un aliado de la OTAN, si continúa y luego ataca a aliado de la OTAN, bueno pues nos hemos comprometido como miembros de la OTAN a defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Sí, entonces tendremos algo que no buscamos y que hoy no tenemos que son tropas de Estados Unidos luchando con tropas rusas. Las tropas de Estados Unidos luchan sí, Rusia se mueve en otras partes de la OTAN. Y que esto creará las condiciones que desemboque en un enfrentamiento militar entre la potencia del norte y Rusia, fue literalmente lo que dijo el presidente norteamericano Joe Biden. En medio de la polémica que se ha suscitado en el Senado de los Estados Unidos, donde los congresistas del Partido Republicano se han negado a apoyar el nuevo paquete de ayuda económica y militar de Estados Unidos para Ucrania. Pues esto ya ustedes lo saben, lo escucharon en el video anterior y lo han visto en las redes. Esto no es la noticia, lo que es noticia es lo que ha dicho el expresidente de Rusia y uno de los escuderos del presidente Vladimir Putin. Les hablo del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, que se ha referido a esta situación, a las palabras emitidas por parte del presidente de los Estados Unidos. Es decir, ha sido la respuesta en la yugular del líder demócrata. ¿Qué fue lo que dijo el hombre, Medvedev? ¿Y por qué vuelve a acaparar la atención de los medios occidentales? Pues bien, como ustedes lo conocen, el carácter y el temple del expresidente ruso siempre es tajante y cuando emite este tipo de declaraciones es contundente. Desde los medios independientes están reseñando en las últimas horas que el funcionario del gobierno Vladimir Putin ha dicho que, si hubiera un choque entre estas dos potencias nucleares, desembocaría a una tercera guerra mundial. Repito, es la opinión que está entregando hace pocas horas el expresidente ruso Medvedev en sus redes sociales y que los medios hacen eco de esta información. Según las declaraciones de Medvedev, evoca la época de la crisis de los misiles cubanos. Desde ese entonces hasta la fecha de hoy, según Medvedev, el riesgo de un choque directo entre la Federación y la OTAN nunca ha sido tan real. En palabras del Ejecutivo del Kremlin, voy a citarlas textualmente. La administración del demócrata no es nada nueva y tiene presidentes históricos. Darle dinero a nuestro chico, de lo contrario tendremos que comenzar algo con los rusos. Es lo que hace referencia a Medvedev. Esto es lo que dijeron en diferentes momentos varios presidentes estadounidenses, señala el funcionario. También dice Medvedev que soborran presuntamente en dólares a sus legisladores. La pregunta de hoy es diferente, escribe en sus redes sociales. Según el cuestionario que puso Medvedev en su red social en Telegram, nunca se había quitado tanto dinero para un estado secundario que está en proceso de colapso. En segundo punto, dice que nunca habían extraído dinero de manera tan descarada para un país que corrompió abiertamente al presidente actual y a los miembros de su familia. En un tercer punto que ha escrito Medvedev en Telegram, dice que nunca desde la crisis de los misiles cubanos Ha habido una cosa tan real de un choque directo entre Rusia y la OTAN que conduzca a la transición de la Tercera Guerra Mundial, escribió Medvedev. Sin embargo, aduce que desde el norte ignoran y no comentan las declaraciones del funcionario. Además, según el diario Avia.pro dice que desde el norte tienen la intención de negociar con la Federación Rusa para lograr condiciones favorables para Ucrania a finales del 2024. Así lo anunció Jonathan Feiner, quien hace funciones de asistente principal adjunto del presidente de Estados Unidos para la Seguridad Nacional durante un discurso en un foro de la Universidad de Aspen en Washington. Según los datos que está entregando el diario Slavo Avia.pro, a propósito del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho recientemente que entiende que a pesar de todos los acuerdos existentes que hay con las empresas del norte para la producción de municiones de 155 mm en Ucrania, bueno, el líder ucraniano está aceptando que la utilización estará ligada a su producción que se estima llevará años, dice Zelensky. Otro factor más que puede complicar la situación de las fuerzas ucranianas y para el gobierno de Zelensky, ya que esto se da en paralelo a la discusión del apoyo republicano a los paquetes de ayuda militar y el dinero ya escaseando. Entonces, el líder demócrata deja caer en sus declaraciones la posibilidad de enviar tropas diciendo que si Putin toma Ucrania, que si Putin no se detiene allí, esto según Biden lo pueden ver a largo plazo, de que Putin no se detendrá y Biden también dice que si Putin ataca a un aliado de la OTAN, si continúa y luego ataca a un aliado del bloque militar, dice Biden que como miembro de la OTAN se ha comprometido a defender cada centímetro del bloque de la alianza. Entonces, según Biden, tendrá algo que no buscamos y que hoy no tenemos, tropas de Estados Unidos luchando contra las tropas rusas. Las tropas que lucharán contra las tropas rusas si se mueven en otras partes de la OTAN refiriéndonos, opinamos, Rusia. ¿Qué lectura se puede sacar de esta escena poco usual de Joe Biden? Presión para el Congreso anunciando que puede tomar decisiones por decreto respecto a la de Ucrania, causar impacto en las encuestas donde no le va muy bien para las elecciones de Estados Unidos en 2024. Escuche muy bien porque hace pocas horas la inteligencia de Rusia ha dicho que literal lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania será algo parecido al Vietnam de la época de Estados Unidos. O sea, tendría o vendría siendo el segundo Vietnam de la potencia del norte. Tiene algo esto también que ver con el anuncio, las palabras de Biden con el anuncio de Polonia hace pocos días que también va en línea con lo que dijo el líder demócrata diciendo desde Varsovia que podría haber un ataque de Rusia, no como lo dijo Alemania, en 7 a 10 años, sino que dentro de 3 años, lo dicho desde Varsovia. Es un nórdago, son varios puntos. Son varios puntos que los invitamos a todos ustedes a ir atando los cabos respectivos para donde va la cuestión. En las últimas horas, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, ha expresado este viernes que el plan de Estados Unidos para las negociaciones de paz con Ucrania, en condiciones favorables para KIF, no pueden ser, no pueden llevarse a cabo. No, han dicho desde el Krenning que es irreal, afirmó el funcionario en declaraciones a la prensa. Premiamente, el vice consejero de seguridad, ya lo habíamos dicho, Jonathan Feiner afirmó que Washington pretende persuadir a Rusia para que entable conversaciones de paz con Ucrania en condiciones favorables para KIF, antes de finales del 2024. Asimismo, el vocero ruso destacó que Ucrania tiene que darse cuenta de que no son la principal preocupación para el norte, que la principal preocupación siempre ha sido para la potencia del norte son los estadounidenses, incluso a costa de ellos mismos. El alto funcionario explicó que son los norteamericanos los que ganan miles y millones de dólares con la energía cara, con el gas que suministran a Europa con el petróleo y que son los mismos del norte los que se benefician con puestos de trabajo, impuestos más altos, recaudación de impuestos, cargando la producción con pedido de proyectiles, equipos militares y más. El funcionario del Krenning calificó de una confesión elocuente las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de que alrededor del 90% de los fondos estadounidenses destinados a la ayuda militar en Ucrania, en realidad se quedaron en el país norteamericano y que se enviaron a su complejo militar industria. Otra de las noticias que ha causado bastante ruido en las últimas horas y que sale directamente desde el Krenning, es que Vladimir Putin participará en las próximas elecciones en 2024. Declaraciones que fueron entregadas desde una conferencia que fue realizada en el Krenning allí en Moscú, recientemente con el fin de entregar reconocimientos a unidades militares que estaban en la línea del Frente Ruso, en la operación militar especial. Y en paralelo a esto, la Comisión Electoral también dio a conocer los nuevos cambios que habrá en el proceso electoral en Rusia. Dentro de esta reunión, uno de los padres de los muchachos que fue homenajeado, por su valentía le preguntó al presidente que si se iba a lanzar nuevamente su candidatura a las elecciones del 2024. Y Vladimir Putin textualmente le respondió al padre de uno de los soldados rusos caídos en combate, sí, lo haré. Fue lo que respondió Putin y esto obviamente causó una bola de nieve a nivel digital e internacional por la magnitud. Esto se volvió muy popular, la noticia está haciendo eco en el mundo, algo que ya se sabía, pero que muchos esperaban la confirmación por parte del inquilino del Krenning. Al responder una pregunta de Artyom Choga, portavoz del Parlamento de la República Popular de Donetsk, Choga, padre del fallecido comandante del Batallón de Reconocimiento Esparta, pidió personalmente al presidente ruso que participara en el proceso electoral, señalando que todavía queda mucho trabajo por hacer. Usted es nuestro presidente, nosotros somos su equipo y lo necesitamos. Rusia lo necesita, añadió. Vladimir Putin también expresó la intención durante el diálogo informal del presidente con los participantes en la ceremonia de entrega de las medallas de estrella de oro a los héroes de Rusia y ha dicho lo siguiente, que en diferentes momentos hubo diferentes pensamientos, pero hoy me doy cuenta de que es imposible hacer otra cosa. Así que me presentaré, fue lo que declaró Putin en esta conferencia y también dio las gracias a todos los que se pronunciaron a favor de su candidatura. Durante el evento, el mandatario afirmó que es deber de los rusos conocer y honrar a los héroes, hacer todo lo posible para que sus objetivos e ideales encuentren continuación en el presente y se conviertan en un apoyo para el futuro. Según Putin, estoy seguro de que juntos alcanzaremos definitivamente todos nuestros objetivos y podremos decir a nuestros hijos y nietos, nosotros y nuestros compañeros de armas, hicimos todo lo posible por ustedes, vivimos, trabajamos y luchamos por su futuro y ellos estarán orgullosos de nosotros, concluyó el presidente, agregando que las hazañas de los militares rusos son realmente asombrosas. En torno al proceso de las elecciones específicamente, hablamos del territorio ruso, allí se van a desarrollar ahora y bajo la autorización del Kremlin, dentro de los nuevos parámetros del proceso electoral, se realizarán en tres días, según se tiene previsto los días 15, 16 y 17 de marzo del 2024, según lo ha explicado, el organismo electoral de los rusos, según la respuesta que ha entregado la representante del Consejo Nacional Electoral en Rusia, sería más cómodo de esta forma para el electorado en la federación.